Señoras y señores, imperdible, ¿quieres saber más un poco de los alimentos balanceados? Sobre los alimentos balanceados de Corina, ahí les doy un gran consejo. Amigos criadores, nuevamente nos encontramos aquí en Corina para conocer más de nuestros productos. Hoy vamos a conocer de nuestro alimento para pollos, el coripollo, el cual brinda la mejor conversión alimenticia. Como saben, Corina ofrece un alimento de alta calidad y con registros de NASA. Tenemos un alimento para cada etapa. Corina tiene la línea coripollos, la cual se divide en cuatro etapas. Iniciamos con el alimento corinicin. Sirve para currir los altos requerimientos nutricionales que tienen los pollos durante la primera semana de vida. También sirve para fomentar el crecimiento del tracto digestivo y para prevenir la aparición de enfermedades digestivas y respiratorias. Luego tenemos el alimento coripollo inicio. Para fomentar el rápido emplume de las aves y también para lograr un lote homogéneo. Luego continuamos con el alimento coripollo crecimiento durante la tercera y cuarta semana de vida. Este alimento sirve para el adecuado desarrollo del sistema óseo y también para fomentar un lote homogéneo. Luego tenemos el alimento coripollo engorde. Este alimento se brinda durante la quinta y la sexta semana de vida. El alimento nos sirve para fomentar el adecuado desarrollo cárnico tanto de pechugas como de piernas y también para lograr una óptima coloración que se verá reflejado en las patas y también los picos. Adicionalmente tenemos el alimento corisana. Es un alimento medicado que se puede brindar en cualquier etapa para el tratamiento de enfermedades digestivas y respiratorias de gallinas, pollos y de patos también. Hoy estamos conociendo más del coripollo, un producto justamente que da buena rentabilidad en la crianza de los pollos. ¿Qué diferencia hay entre el alimento pellet y concentrado? ¿Qué tal? En Corina Alimentos nos preocupamos por mejorar el desempeño de las producciones avícolas. En este caso para los pollos, en alimentos pelletizados, nos ayuda a mejorar la conversión alimenticia. También nos ayuda a reducir el desperdicio que se genera a diferencia de un alimento en polvo. Además este alimento es más palatal y más fácil de digerir. Para la etapa pre-inicio tenemos el corimicín, que es un alimento en una presentación crumble, que es un alimento vitaminado. Luego de esto tenemos para las siguientes etapas, coripollo inicio en una presentación de 2 milímetros, coripollo crecimiento en una presentación de 3 milímetros y el coripollo engorde, que viene en una presentación de 4 milímetros. En nuestro producto coripollo lo tenemos en presentaciones de pellet 40 kilogramos y concentrado de 50 kilogramos. A su vez presentarles las presentaciones de 1 kilo de corimicín y corisana y el nuevo producto coripollo. Como saben, Corina es un alimento balanceado super premium. Hoy también queremos dar a conocer nuestra línea más económica, que es nuestro Corimix. Como ya saben nuestros amigos criadores, es siempre importante resaltar los 4 pilares fundamentales para tener una crianza exitosa. Manejo, sanidad, genética y una buena alimentación con Corina. Y como ya saben, no solo vendemos alimento balanceado, sino hacemos un acompañamiento desde el inicio, en todas las etapas hasta la puesta del mercado. Porque Corina es líder en nutrición animal. ¿Cómo estás mi amigo? Gusto nuevamente de verte. ¿En cuántos días obtienen pollos listos para la venta? Siguiendo el plan integral de alimentación que ofrece Corina, en 42 días nuestros amigos criadores pueden encontrar justamente el precio ideal. El promedio de 2 kilos 800, cabe resaltar que depende mucho del mercado. Hay pollerías que utilizan pollos de 1 kilo 600, 1 kilo 800. Entonces, eso quiere decir que con Corina van a encontrar los óptimos resultados en la crianza de sus pollos. Extraordinario. ¿Qué garantiza la calidad de los productos que ofrece Corina? Bien, es importante resaltar que en el mercado hay una gran cantidad de alimentos balanceados. Pero hoy en día, Corina ofrece un selecto staff de profesionales quienes están velando justamente por los resultados, por la calidad. Y lógicamente, somos una de las empresas que tiene las buenas prácticas de manufactura y lógicamente los registros en NASA. Esto es la garantía que ofrece Corina. Resultados 100% comprobados y lo dicen nuestros amigos criadores. Muchísimas gracias. ¿Cómo está mi compadre? Estoy viendo el programa, justamente un saludo especial para él, está en casita. No lo veo hace varios días, parece que lo he tratado mal, algo ha pasado, te ha dicho. Andrés me cae mal de nuevo, algo ha sucedido. No, está tranquilo, va a venir pronto, iba a venir este sábado, pero... Iba a venir es mucho, porque no lo veo ya, entonces ya no es mi compadre. Más bien, saludos para mí, comadre, que sí te quedan lindos tus lentes, Cariz Visión. Un saludo para él. Cariz Visión. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias.